Bueno, pues buenas tardes a todos. Damos comienzo a esta sesión plenaria, un pleno extraordinario en el que tiene como cometido hacer las diferentes delegaciones que va a tener la nueva corporación municipal. Es un pleno que viene siendo una sesión organizativa del funcionamiento normal del ayuntamiento. Por lo tanto, pasamos al orden del día, que el primer punto es lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. ¿Os ha llegado el acta, Paco? ¿Tenéis alguna agregación del acta? El acta es de la sesión constitutiva de la corporación. Vale, pues entonces entiendo que se aprueba por unanimidad, ¿verdad? Perfecto. Pues pasamos al informe de la alcaldía. En este punto solamente quiero informar que se ha enviado el proyecto de AESA, la solicitud de subvención del proyecto de AESA para el 2019-2020, con una cuantía total de 275.238,71 euros, en el que, bueno, pues se han incluido diferentes obras de reparación en la localidad, como puede ser, por ejemplo, la calle Barrancas, calle Rosario, un tramo de la calle Rosario, calle Santa Delfina, calle Hospital, listo y colindante. Todo esto me refiero a reparaciones de la calzada, reparaciones también en la calzada de la barriga de la estación y en la calle San Miguel, y así como el acelado de la fuente del Peral. Este proyecto, sabéis que se envía, se solicita y, bueno, en unos meses tendremos la respuesta de la concesión final. Repito que la cuantía total de la solicitud son 288.000 euros, ¿verdad? Sí, porque yo tengo aquí un dato que no es correcto. Son 288.000 euros los que se han solicitado. Una vez que esté concedido, pues se informará. Pasamos la primera resolución en nombramiento de tenientes de alcalde. Vista la celebración de elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019 y habiéndose procedido el 15 de junio a la constitución de la nueva corporación, en virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 21.2 de la ley 785, resuelvo. Primero, designar como tenientes de alcalde a los siguientes concejales. Doña Ana Isabel Mora Muñoz Torrero, don José Manuel Muñoz Navarro, don Andrés Ledés Malidiet, doña María José Herrador Calderón de la Barca. A los tenientes de alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les corresponde en cuanto a tales sustituir al alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este el ejercicio de sus atribuciones. Segundo, delegar de forma específica a favor de los tenientes de alcalde, don José Manuel Muñoz Navarro y doña Ana Isabel Muñoz Torrero, el cometido específico de la firma de documentos en caso de ausencia de la alcaldesa. Tercero, notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa, y remitir la resolución de nombramiento al boletín oficial de la provincia y al tablón de anuncios del ayuntamiento. Cuarto, dar cuenta al pleno del ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que se celebre. Segunda, resolución, que es nombramiento de la Junta de Gobierno y delegación de funciones. La alcaldesa, con fecha 28, nombra tenientes de alcalde a doña Ana Isabel Mora Muñoz Torrero, don José Manuel Muñoz Navarro y don Andrés Ledesma Díaz. Corresponde a la Junta de Gobierno la asistencia permanente al alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. Se le notifica la resolución a los designados, los cuales la aceptan, salvo manifestación expresa. Esto se remitirá al boletín de la provincia y al tablón de anuncios del ayuntamiento. Tercera resolución, delegación de competencias. La alcaldesa resuelve, primero, la alcaldía dirigirá y gestionará personalmente las áreas de hacienda, personal, régimen interior, seguridad, tráfico, medios de comunicación y representación municipal. Segundo, delega las áreas de educación, cultura y festejos en la primer teniente de alcalde, doña Ana Isabel Mora Muñoz Torrero. Dentro de estas áreas se incluye la gestión y dirección de la Universidad Popular, Casa de la Cultura, centro cultural, biblioteca, santuario de Belén, centro de interpretación de pintura rupestre y relación municipal con los centros educativos de la localidad, centros de infancia, centros de formación, etc. Tercero, delegar las áreas de empleo, industria, desarrollo local y nuevas tecnologías en el segundo teniente de alcalde, don José Manuel Muñoz Navarro. Dentro de estas áreas se incluye la gestión y dirección de mercados, polígonos industriales y empresariales, ferias de muestra, agentes de desarrollo y todo lo relacionado con el desarrollo económico de la localidad. Cuarto, delegar las áreas de deporte en el tercer teniente de alcalde, don Andrés Ledesma Díaz. Dentro de estas áreas se incluye la gestión y dirección del polideportivo municipal, piscinas, pabellón cubierto, campos de fútbol, pistas de atletismo y todo el resto de instalaciones deportivas, actos, concursos, competiciones y actividades relacionadas con el desarrollo del deporte. Quinto, delegar las áreas de agricultura y ganadería en Doña María José, Herrador, Calderón de la Barca. Dentro de estas áreas se incluye la gestión y dirección del plan local de camino, así como la relación municipal con todas las asociaciones agrarias y ganaderas de la localidad. Sexto, delegar las áreas de obras y urbanismo en don Ángel López Cortés. Dentro de estas áreas se incluye la gestión y dirección de zonas verdes, cementerio municipal, alumbrado público, limpieza, residuos y obras en general. Igualmente será el concejal delegado de la barriada de Almorchón. Séptimo, delegar las áreas de bienestar social, sanidad, igualdad y participación ciudadana en la concejal Doña Eva María Moreno Hurtado. Dentro de estas áreas se incluye la gestión y dirección del hogar, club con pisos tutelados y centro de día, la oficina de atención psicológica de víctimas de violencia de género, la oficina de información al consumidor, servicios sociales, plan de accesibilidad y relación municipal con las asociaciones sin ánimo de lucro de carácter social y sanitario, así como la relación municipal con organizaciones sociales de carácter autonómico. Octavo, delegar las áreas de juventud, medioambiente y turismo en el concejal Don Juan José Benítez Ruiz Moyano. Dentro de estas áreas se incluye la dinamización de las asociaciones juveniles y medioambientales, así como todo lo relacionado con el medioambiente y turismo local. Noveno, notificar personalmente la resolución a los designados, remitir al boletín de la provincia y a los nombramientos y exponerlos en el tablón de anuncios. Cuarta resolución es la delegación en la presidencia de las comisiones informativas, que posteriormente se crearán. Delega la presidencia de las siguientes comisiones informativas en los concejales que se especifican. En la Comisión Informativa Especial de Cuentas, la presidenta será doña Ana Belén Valls Muñoz. La Comisión de Régimen Interior, Seguridad y Personal, igualmente Ana Belén Valls Muñoz. Comisión Informativa de Bienestar Social, doña Ana Belén Valls Muñoz. Comisión Informativa de Educación y Cultura, doña Ana Isabel Mora Muñoz Torrero. Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, doña María José Herrador Calderón de la Barca. Comisión Informativa de Obras Urbanismo, don Ángel López Cortés. Comisión Informativa de Juventud y Deportes, don Andrés Ledesma Díaz. Se notificará personalmente la resolución a los designados y se publicará en el boletín oficial de la provincia, como en el tablón de anuncio del ayuntamiento. Bien, pues esas son las resoluciones de las que había que dar cuenta. Pasamos al punto número cuatro, creación y constitución de los grupos políticos de concejales. Tiene la palabra el secretario. Con fecha 20 de junio, don Francisco José Santa María Sánchez Arevalo, como portavoz del Grupo Popular, solicitó que se constituya como grupo político a los tres representantes del Partido Popular de la actual corporación de este ayuntamiento. Me imagino que el portavoz… Con la misma fecha, doña Ana Belén Valls, representando al Grupo Socialista, solicitó la constitución del Grupo Socialista de Concejales de este ayuntamiento, el cual estará formado por los ocho concejales, doña Ana Belén Valls, José Manuel Muñoz Naharro, Anés Abel Mora Muñoz Torrero, Andrés Ledesma Díaz, María José Herrador Calderón de la Barca, Ángel López Cortés, Eva María Moreno Hurtado, Juan José Benítez Ruiz Moyano. Igualmente, designó como portavoces del Grupo a doña Ana Belén Valls Muñoz, don José Manuel Muñoz Naharro y doña Ana Isabel Mora Muñoz Torrero. Pasamos al punto número… Quedan constituidos los grupos, ¿vale? Pasamos al punto número 5… Número 6, aprobación si procede… Perdón, al número 5, periodicidad en las sesiones del Ayuntamiento Pleno y de la Junta de Gobierno. De conformidad con el artículo 78 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, se propone al Ayuntamiento Pleno que adopte el siguiente acuerdo relativo a la periodicidad de las sesiones. El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria cada dos meses, celebrándose de la siguiente forma. Semana, la última semana del mes. Los meses serán febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. En verano se celebrarán a las 21 horas y en invierno a las 20 horas. La Junta de Gobierno local celebrará sesión ordinaria cada dos meses, de la siguiente forma. En la primera semana del mes y los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. En verano y en invierno a las 20 horas. SEÑORA PRESIDENTA. La periodicidad de las sesiones es la que veníamos marcando hasta ahora. Son los meses pares. En la última semana del mes sabemos que la ley lo que no permite es que se supere los tres meses que marca la ley. Uno puede haber un pleno…, la periodicidad no puede estar marcada, es superior a cada tres meses. Entonces, lo hacemos cada dos en los meses pares. Y la hora yo creo que es apropiada, en invierno a las 8, en verano a las 9. Por lo tanto, queda aprobada. SEÑORA PRESIDENTA. Pasamos al punto número 6. La aprobación se procede de la propuesta de la alcaldía para la creación y composición de las comisiones informativas permanentes. Tiene la palabra, secretario. SEÑOR PRESIDENTA. En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 124.2 –bueno, es una propuesta de la alcaldía– del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales, tras la consulta realizada a ambos grupos políticos y representando la proporcionalidad existente entre ellos. Esta alcaldía propone la creación y composición de las siguientes comisiones informativas permanentes. La Comisión Informativa Especial de Cuentas, que estaría compuesta por tres vocales, doña Ana Belén Valls, don José Manuel Muñoz Naharro y don Francisco José Santa María Sánchez Arevalo. Suplentes serían del Grupo Socialista, doña Ana Isabel Mora y doña María José Herrador. Suplente del Grupo Popular, don Miguel Ángel Calvo de Mora, Montesinos. La Comisión Informativa de Régimen Interior, Seguridad y Personal estaría compuesta por doña Ana Belén Valls, doña Ana Isabel Mora y don Francisco José Santa María. Los suplentes serían don Andrés Ledesma, doña Eva María Moreno y doña Antonia Fernández. La Comisión Informativa de Bienestar Social estaría compuesta por doña Ana Belén Valls Muñoz, doña Eva María Moreno Hurtado y doña Antonia Fernández Fernández. Los suplentes serían doña Ana Isabel Mora Muñoz Torrero, don José Manuel Muñoz Naharro y don Miguel Ángel Calvo de Mora Montesinos. La Comisión Informativa de Educación y Cultura estaría compuesta por doña Ana Isabel Mora Muñoz Torrero, don Juan José Benítez Ruiz Moyano y don Miguel Ángel Calvo de Mora Montesinos. Suplentes, don Andrés Ledesma Díaz y doña Eva María Moreno Hurtado, por el Grupo Socialista, el Grupo Popular, don Francisco José Santa María Sánchez Arevalo. La Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio estaría compuesta por doña María José Errado Calderón de la Barca, don José Manuel Muñoz Naharro y don Francisco José Santa María Sánchez Arevalo. Los suplentes del Grupo Socialista, don Juan José Benítez Ruiz Moyano y don Ángel López Cortés. Suplentes, el Grupo Popular, don Miguel Ángel Calvo de Mora Montesinos. Comisión Informativa de Obras y Urbanismo estaría compuesta por don Ángel López Cortés, doña Ana Belén Valls Muñoz, doña Antonia Fernández Fernández. Los suplentes, don José Manuel Muñoz Naharro, doña María José Herrador Calderón de la Barca y don Francisco José Santa María Sánchez Arevalo. Y, por último, la Comisión Informativa de Juventud y Deporte estaría compuesta por don Andrés Ledesma Díaz, don Juan José Benítez Ruiz Moyano y don Miguel Ángel Calvo de Mora Montesinos. Siendo los suplentes, don José Manuel Muñoz Naharro, doña Eva María Moreno Hurtado y doña Antonia Fernández Fernández. Que se publiquen citados nombramientos en el boletín oficial de la provincia. Bien, estamos de acuerdo, ¿no? Vale, pues quedan constituidas las comisiones informativas permanentes. Pasamos a nombramientos de representantes de la corporación en toda clase de organismos en los que deba estar representada. Tiene la palabra el secretario. Bien, la alcaldía propone nombrar representantes de la corporación en las entidades que se indican a los siguientes concejales. En el Colegio Público de Cabeza del Buey, a don José Manuel Muñoz Naharros. En el Instituto de ESO Muñoz Torrero, doña Ana Isabel Mora Muñoz Torrero. En la guardería infantil La Rosaleda, doña Eva María Moreno Hurtado. En el hogar de mayores de la localidad, doña Ana Isabel Mora Muñoz Torrero. En la asamblea local de Cruz Roja Española, doña Eva María Moreno Hurtado. En Gambace, que es la asociación de los pantanos, doña Ana Belén Valls Muñoz. En el Consejo de Salud de Zona, expresidenta y, bueno, representando al ayuntamiento, doña Ana Belén Valls Muñoz. En el Consejo Local de Educación, doña Ana Isabel Mora Muñoz Torrero. En la mancomunidad de municipios de La Serena, representando al Partido Socialista, serían doña Ana Belén Valls Muñoz, don José Manuel Muñoz Naharro, representando al Partido Popular, don Francisco José Santa María Sánchez Arevalo. En el CEDER La Serena, los representantes serían doña Ana Belén Valls y el suplente, don José Manuel Muñoz Naharro. Esto se notificará a los designados, que se considerará aceptada tácitamente salvo manifestación en presa y se remitirá la resolución al boletín de la provincia y al tablón de anuncios del ayuntamiento. Bien, quedan así nombrados los representantes en cada uno de los organismos en los que tenemos que estar representados. Pasamos al nombramiento de representantes de los grupos políticos en el organismo autónomo Universidad Popular. En virtud de las atribuciones que me confiere el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales y en aplicación de los estatutos del organismo autónomo Universidad Popular, tras la consulta realizada a ambos grupos políticos y respetando la proporcionalidad existente entre ellos, esta alcaldía propone que los representantes de estos en la Junta Rectora de la Universidad Popular sean el vocal representante del Grupo Socialista, don José Antonio Nieto Seco, vocal representante del Grupo Popular, doña Antonia Fernández Fernández, suplente del Grupo Socialista, doña María del Carmen Fernández Rodríguez y del Grupo Popular, don Francisco José Santa María Sánchez Arevalo. Bien, esos son los representantes que se proponen por ambos grupos. ¿Estamos de acuerdo? Aprobamos por unanimidad. Por lo tanto, queda constituido el organismo autónomo Universidad Popular. Pasamos al punto número 9, indemnizaciones a grupos políticos y miembros de la corporación. Se hizo una propuesta por parte de la alcaldía, la cual nos ha llegado una modificación. Vamos, una modificación. Nos ha llegado hoy por correo electrónico un acuerdo que hay firmado en FEMPES. Entonces, se van a modificar la asistencia a la Junta de Gobierno y a las comisiones informativas, porque está pasado un euro. En el acuerdo este, por lo que sea, la propuesta era por asistencia a sesiones en el ayuntamiento pleno, 55 euros. Y el acuerdo está entre 39 y 61, o sea que el ayuntamiento cumple sin problemas. En la Junta de Gobierno local estaba puesto entre…, el acuerdo está entre 22 y 39, y el ayuntamiento había puesto 40, igual que en la legislatura anterior. Entonces, se propone bajarlo a 39. En las comisiones informativas está igual que la legislatura anterior, 25 euros, y el acuerdo que hay firmado entre los diferentes grupos políticos a nivel regional está entre 17 y 22, por lo que se propone bajarle a 22. El resto está bien, en las indemnizaciones a grupos políticos de concejales mensualmente, 175 euros, y a cada grupo político de concejales mensualmente por concejal, 90 euros. Y que estas cantidades se actualicen anualmente con el incremento del IPC. La regularización viene marcada por eso, por los acuerdos que marca desde la FEM y la FEMPE. Y, bueno, pues lo habíamos hecho siguiendo lo mismo que se estaba cobrando en la legislatura anterior. Pero, claro, al bajar de 5.000 habitantes hay que reajustar los precios y entonces la horquilla que nos marca es más baja de lo que se ha puesto y, por lo tanto, nos tenemos que adaptar a ella. ¿Vale? Si no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues quedan aprobadas las indemnizaciones a grupos políticos y miembros de la corporación. Pasamos al punto número 10, retribuciones a miembros de la corporación. Sea la palabra la secretaria. De conformidad con el artículo 13 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, esta alcaldía propone al ayuntamiento pleno que se adopte el siguiente acuerdo. Primero, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75.1 de la ley 785 de 2 de abril, reguladora de base del régimen local, tendrán derecho a percibir retribuciones y ser dados de alta en el régimen general de la seguridad social los miembros de las corporaciones locales que desarrollen sus responsabilidades corporativas en régimen de dedicación exclusiva o parcial. Segundo, que en régimen de dedicación exclusiva debieran establecerse retribuciones a esta alcaldía de la siguiente forma. Cargo alcaldesa presidenta, nombre Ana Belén Valls Muñoz, la retribución anual distribuida en 14 pagas sería de 36.084,44. Los costes patronales 11.745,48, total costes para la empresa 47.829,92. El desglose mensual de su salario sería 2.577,46, salario bruto, que con los descuentos de seguridad social y de IRPF se queda un salario líquido de 1.817,96. Tercero, asimismo considera que, dado el volumen de trabajo de este ayuntamiento y a las posibles ausencias de esta alcaldesa, se debería liberar en régimen de dedicación exclusiva a la siguiente concejala. Cargo concejala de Cultura, apellidos y nombres, Ana Isabel Mora Muñoz Torrero, la retribución anual, incluidas las pagas extras, serían de 22.924,02. Los costes patronales 7.461,72, costes para el ayuntamiento 30.385,74. Su salario mensual desglosado sería 1.637,43, bruto, que con los descuentos de seguridad social y IRPF sería un salario líquido de 1.318,56, por lo que propone al ayuntamiento pleno que se adopte el acuerdo de las retribuciones especificadas con anterioridad. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, igualmente, las retribuciones vienen marcadas por ley y, para el número de habitantes que tenemos, el sueldo de alcalde, la cuantía máxima son 42.400 euros, lo máximo que se puede percibir. Nosotros seguimos con el mismo salario que se ha venido percibiendo hasta ahora, que son 36.000 euros brutos y que se queda al final en un líquido de 1.817, que es más o menos el mismo salario con las actualizaciones de los últimos cuatro años. Lógicamente, que eso es por ley también. Igualmente, en el personal liberado, la ley, por el número de habitantes que tenemos, podríamos tener hasta tres liberados. En nuestro caso, pues, tenemos a Gemma, que es la que sustituye como primera deteniente de alcalde, pues, cuando yo tengo que salir o viajar o… Entonces, esta es la propuesta que se trae al pleno y tiene la palabra el portavoz. SEÑORA PRESIDENTA. Vale. Al bajar de habitantes no tenemos menos ingresos. ¿No debería bajarse el sueldo la alcaldesa y la concejala? SEÑORA PRESIDENTA. A ver, como te digo, la horquilla que se marca son hasta 42.000 euros. Lógicamente, cuando antes teníamos 13 concejales, la horquilla estaba mucho más alta y ya estábamos percibiendo mucho menos dinero de lo que la horquilla marcaba cuando había 13. Ahora que hay 11, lo que hacemos es mantener. Tienes que tener en cuenta que tenemos el margen hasta los 42.500. Entonces, la idea es seguir con el mismo sueldo y no incrementarlo, que lo podríamos haber hecho, pero no incrementarlo. Lógicamente, es un sueldo que, por el cargo de responsabilidad que se ostenta, son 1.800 euros. Y nosotros, la propuesta es mantener lo que se venía cobrando hasta ahora. SEÑORA PRESIDENTA. De acuerdo. SEÑORA PRESIDENTA. Vale, pues entonces se aprueba por unanimidad. SEÑORA PRESIDENTA. Perdón. En este pleno extraordinario de organización no hay más asuntos que tratar, por lo tanto, se levanta la sesión. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA.